Como les digo, tengo reunión en el otro lado. Tengo reunión a las 10 de la mañana con los profes de quinta. Muchachos, la guía de emprendimiento es una guía de comprensión de lectura. ¿Listo? Básicamente eso. Lo que nos explica es los tipos de compradores, tipos de vendedores. ¿Cierto? Vamos a hacer un ejercicio empezando con el señor Anderson, que le gusta hablar mucho. Anderson, léeme la primera parte que está ahí. Fuerte y claro, por favor. ¿Cuál, profe? Desde ahí donde le estoy marcando hasta aquí. Comprador es la persona que compra o adquiere de un vendedor un bien o servicio. El comprador puede ser una persona física o una entidad jurídica. Esta persona se pone en contacto de forma activa con el proveedor independiente de la vida, de la vía que tome tienda física, telemática o online. Uy, ahí nos falló un poquito el inglés, ¿no? Online. Un pelín. Bien, vamos a empezar a aclarar conceptos porque es importante que nosotros conozcamos qué es lo que estamos leyendo. ¿Alguien me puede decir qué es un bien o servicio? Alguien que tenga la respuesta que diga, yo sé qué es un bien. ¿Servicio? Profe, un servicio es, por ejemplo, usted paga para que le den el servicio de agua. Y un bien es, por ejemplo, usted pide un paquete por Amazon, puede ser una pecera, una figura. Bien, Kevin. Cuando nosotros hablamos de bienes, de bienes, acá, no de bienes de venir, sino de bienes, estamos hablando de todo aquello que es físico, que usted lo puede coger, lo puede interactuar con él. Una consola de videojuegos, un televisor, un balón, una casa, una tractomula, un carro, una motocicleta, una bicicleta, todo eso vienen a ser bienes. ¿Listo? Y servicios es todo aquello que hacen las personas. Por ejemplo, tú no compras una casa, sino que mandas a hacer una casa. Tienes el terreno, tienes el dinero para hacerlo y contratas a una persona y esa persona te ofrece el servicio de construcción de tu casa. ¿Listo? Servicios también hace referencia a lo que dice Kevin. Por ejemplo, la televisión por cable, por ejemplo, la luz, por ejemplo, esos son servicios que se prestan a través de una empresa. ¿Listo? ¿Claros? Servicios, bienes, todo aquello que nosotros podemos tocar, que nosotros podemos, que es material, ¿vale? Y servicio es todo lo que nosotros pagamos para que los hagan. Por ejemplo, si ustedes están en su casa y quieren una hamburguesa, van a utilizar, y no quieren ir hasta el sitio donde la venden, van a utilizar los dos tipos de servicios. Van a utilizar, van a adquirir un bien, que es la hamburguesa, y van a adquirir un servicio, que es que se la traigan a ustedes hasta su casa. ¿Listo? Ahí utilizan las dos clases de compras, bienes y servicios. ¿Entendido ese pedacito? Sí, señor. Sí, señor. No. Sí, señor. Sí, señor. José David, deme un ejemplo de un bien. Un bien es como uno pedir un, una o un, por un, por, eh, por súper, ¿rápido? Bueno, uno pida un servicio de domicilio que le traigan algo. Ahí estarías utilizando los dos, porque el servicio de domicilio es aparte del bien. Sí, pero la pregunta es, ¿qué es para ti un bien? Un bien es ayudar a una persona. José David. A una abuelita a pasar la calle. José David. Un bien es como ayudar a la gente o. No, hey, enfoquémonos en lo que estamos, emprendimiento. Sí, estamos definiendo qué es un bien y un servicio. Un bien puede ser un balón de fútbol, puede ser una pelota de tenis, puede ser una casa, como les decía, puede ser un edificio, una tractomula, puede ser un carro, puede ser todo aquello que es físico. Todo aquello que es físico. Y un servicio es lo que nosotros podemos adquirir para que una persona haga por nosotros. Por ejemplo, un domicilio. Estamos contratando a una persona para que nos preste su servicio de la trayectoria que utiliza la persona para llevarnos las cosas que nosotros le pedimos. ¿Listo? Nosotros estamos pagando por el servicio de traslado de lo que compramos. ¿Vale? ¿Claros? Por ejemplo, un servicio sería el transporte urbano, ¿cierto? Las bucetas. Las bucetas prestan un servicio y nosotros le pagamos al señor por prestarnos ese servicio. Cuando nosotros nos montamos en la buceta, lo primero que hace el señor es estirar la mano para que nosotros le demos la plata, ¿cierto? Porque el señor está cobrando por un servicio que nos está prestando. Pero nosotros no nos podemos quedar con la buceta, ¿no es cierto? Porque nosotros estamos pagando para que nos lleven. No estamos pagando para que nos entreguen la buceta. ¿Listo? Pero si nosotros vamos a la tienda de juguetes y compramos un carrito para jugar o una muñeca para jugar, estamos adquiriendo un bien. Porque es algo físico que me lo voy a quedar yo. Que lo voy a llevar para mi casa y va a estar conmigo hasta que se dañe. ¿Listo? Los bienes son lo que nosotros nos podemos quedar. Lo físico. Un computador, una impresora, un lápiz, un color. Por favor, esos son bienes. Y servicios es cuando nosotros pagamos para que nos hagan las cosas. Por ejemplo, si hay niños que pagan para que les hagan las tareas, eso es un servicio. Está mal hecho, pero es un servicio. ¿Listo? Natalia, dame un ejemplo de un servicio. Yo, profe. Dale, Nicolás, entonces. Mientras que Natalia piensa, Nicolás me dice el ejemplo. Un servicio, por ejemplo, el domicilio que usted dijo, el servicio del gas, el servicio del agua, el servicio de la luz. Esos son servicios, Nicolás. Muy bien. Otro servicio, Natalia. Profe, yo. Dale, Daniela. Profe, ¿puede ser el servicio de un teléfono? Sí, señora, el servicio de un teléfono. El servicio del internet. Profe, yo. José. ¿El servicio del internet? José, yo. ¿Pero que te pasas en el audio? José, David. El servicio del internet. Profe, el servicio del internet. Bien, el servicio del internet. Listo. Ahora, un ejemplo de un bien. Ejemplo de un bien. Anderson. El bien. Profe. Anderson. Dame un ejemplo de un bien. Profe, yo. Anderson. Profe, yo. Enciende el micrófono, Anderson. Profe, ayudarle a las personas. Eso es un servicio. Siempre y cuando te estén pagando a ti. Si no, es una obra de caridad. Yo, pero yo. Un bien. Nicolás, un bien. Eh, como un balón o una silla que uno compra. Exactamente. ¿Quién está diciendo, profe, yo? Yo, yo. Yo, profe. Yo, profe. Daniela. Yo, profe. Dale, Daniela. Profe, es comprar una nevera o una lavadora. Exactamente. Esos son bienes. Profe, un carro y una casa. Profe, yo. Una casa. Esos son bienes. Profe, un carro y una casa. Exactamente. Bueno, claro es que es un bien y un servicio. ¿Listo? Profe, ¿puede ser comprar un somier? Profe, profe. Sí, Natalia, puede ser comprar un somier, eso también es un bien. Soy Mariana, profe. Mariana, ah, perdón, es que Natalia estaba ahí en la pantalla. Bueno, Mariana, sí, exactamente, también es un bien. Todo aquello que nosotros compremos y nos podamos llevar para la casa y utilizarlo hasta que se dañe, es un bien. Por ejemplo, un libro. Por ejemplo, un libro. ¿Listo? Vamos a pasar al siguiente. Profe. El señor acude a comprar un pan, a una panadería a comprar un pan. Vamos a ver qué pasa con el señor. Fíjense en las imágenes. Aquí vamos a hacer algo interesante. Fíjense en las imágenes. ¿Están viendo el lapicito? Sí, señor. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Focus acá. Silencio todos. Este señor, que espero lo pongo de color blanco para que se vea. Este señor está vendiendo un servicio al atender a este otro señor, que va a adquirir, ¿qué? Un bien. ¿Cuál es el bien que va a adquirir? Un bien. Pan. 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 Pan que va a adquirir. ¿Listo? Y aquí sucede lo mismo. Miren, esta señora, al parecer, está haciendo un domicilio, ¿sí ven? Que le lleva una cajita con las cosas. Está ofreciendo un servicio. Señor. Y aquí pasa lo mismo. ¿Listo? Toda nuestra, todo, todo nuestro entorno está rodeado de bienes. Y servicios. De personas que ofrecen servicios y de personas que venden bienes. ¿Listos? Seguimos. Acá. Enseguida vamos a encontrar los tipos de compradores. Esos ustedes los van a ver, a leer muy juiciosamente en la casita. ¿Listo? Señor. Compradores de valor. Compradores híbridos. Todo eso lo van a leer. También van a leer esta parte. Y luego de leer. Muchachos, hay una recomendación muy importante. Antes de, para que nosotros tengamos dudas sobre algún tema, sea el tema que sea, independientemente de la asignatura. Tenemos que primero haber leído la guía, ¿cierto? Nosotros no podemos generar dudas a partir de, de nada. Porque si no hemos leído la guía, pues no podemos tener dudas sobre la guía. ¿Listo? Es el ejercicio que vamos a hacer ahora es, leemos la guía. Y si no la comprendemos, acudimos al profesor. ¿Vale? Primer punto. Aquí miren, están los tipos de vendedores. Aquí se le olvidó a la profe resaltarlo, pero está tipos de vendedores. Vendedores tradicionales, vendedor técnico y vendedor moderno. También lo vamos a leer. Y después, aquí es donde empiezan las dudas. Entonces, teniendo en cuenta los tipos de comprador, fíjense acá, de comprador, tipos de compradores. Quería resaltarlo porque es importante. Teniendo en cuenta los tipos de comprador, clasifica tres miembros de tu familia. Por ejemplo, vamos a clasificar al papá. ¿Listo? Y dice que teniendo en cuenta los tipos de comprador. Nos vamos hasta los tipos de comprador. Y ahora sí tenemos que especificar. Tenemos, ¿cuántos tipos de compradores? Cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Comprador de valor, fieles a la marca de alta gama. Buscarán ajuste entre calidad y precio y se destacarán por... Espérame. Las promociones que por los precios baratos harán una firme apuesta por la marca. El papá está dentro de este tipo de vendedores, de compradores. Por ejemplo, si su papá prefiere un celular marca Apple que un celular marca, no sé, Motorola o Samsung. Sería este tipo de comprador, ¿cierto? Dentro del primer tipo de consumidores, el valor, los hombres superan a las mujeres en un cincuenta y ocho punto, cincuenta y cuatro punto ocho por ciento. Este tipo de comprador prefiere ahora todas las tiendas especializadas con un sesenta y cinco. Bueno, esos son datos estadísticos que no interfieren dentro de la pregunta que nos hicieron en la primera actividad. ¿Listo? Entonces, nuestro papá es este tipo de comprador. ¿Su papá compra cosas de marca por encima de las cosas genéricas? Entonces, ya ustedes, cada uno de ustedes lo analiza en su casa. Y dice que, bueno, mi papá sí o mi papá no o mi papá tal. ¿Listo? Eso es de cada uno de ustedes. Ya no vamos a intervenir en la reunión porque esa es la respuesta. Y entonces se copian los compañeros. Dicen, ah, entonces sí, mi papá también. No. Eso es de cada uno de ustedes porque estamos es identificando el tipo de comprador que es mi papá. ¿Vale? Compradores híbridos. Compran caro y barato según el tipo de producto. Serán los más impulsivos. No aprovechan tanto las promociones. Los hombres, esto también es estadístico. ¿Qué quiere decir esto? Que se van más por la calidad. ¿Sí? Si el producto es bueno y es de marca, lo pueden adquirir. Si el producto es bueno pero no es de marca, también lo van a adquirir. ¿Listo? Sí, señor. Compradores racionales. No gastan más de lo necesario. A ver si de pronto por aquí están los papás. Continúan con su tendencia de planificar compras. Compran más pensando en la utilidad del producto más que cualquier otro factor. Uy, vaya. Tengo de la misma. ¿Listo? Ahí ya ustedes van identificando qué tipo de compradores es su papá. Y el cuarto tipo es compradores de precio. Siempre tras lo más barato. Tampoco varía su tendencia de planificar las compras. Sí lo planifican, pero siempre van a buscar la economía. ¿Cierto? Será el grupo más conservador a la hora de probar nuevos productos. ¿Listo? ¿Claros? Entonces cada uno en su cuaderno va a identificar qué tipo de comprador es mi papá. Si es tipo 1, tipo 2, tipo 3 o tipo 4. ¿Listo? Sí, señor. Y ya tendríamos el primer integrante de la familia. Señor. Ahora nos vamos con el segundo integrante de la familia. ¿Qué puede ser? ¿Quién? Puede ser la mamá, puede ser un tío, puede ser el abuelo, puede ser el padrastro, puede ser cualquier otra persona que integre la familia. ¿Listo? Yo voy a poner a un tío. ¿Listo? Y después nos vamos por el tercer tipo de comprador. Por el tercer integrante de la familia, perdón. Por el tercer integrante de la familia. ¿Qué puede ser? Bueno, voy a poner a la mamá. ¿Listo? Y ya tengo los tres integrantes de la familia que me pide la guía. Mira, mire, califica a tres. Profe. ¿Listo? ¿Usted le dice papá a la pinte? Sí, claro. Sino que quedó por acá en esto, escondida. Ah, bueno. Ok, nos vamos al segundo punto. De las clases de vendedor, ¿a cuál te gustaría pertenecer? Y explica por qué. Esas explicaciones tienen que tener un buen argumento, ¿no? Ustedes ya son niños de quinto. Ustedes no pueden estar argumentando. Yo quisiera ser un vendedor técnico porque sí. O porque me gusta. O porque me parece bonito los vendedores técnicos. Pues no, señores. Tienen que argumentar de una buena manera. Vendedores tradicionales. Por una parte, tenemos los vendedores tradicionales, los cuales consideran que su tarea principal es únicamente vender. Por ello, se pueden dividir en A, vendedores logísticos o demostrador. ¿Cuáles son ellos? Los que están generalmente detrás de las vitrinas, que venden los perfumes, que venden, ¿sí? Que le dicen, venga, compre aquí, mire, cálcelo, sin compromiso, que dicen por allá en el centro. Los vendedores logísticos son los que venden contra pedido. Esto significa que solo entregan en venta lo que les están solicitando. Por eso, se les llama vendedores de mostrador, puesto que el comprador pide y solicita lo que necesita y el vendedor simplemente lo entrega. Por ejemplo, podemos mencionar un vendedor de una farmacia que entrega el producto contra la receta requerida. También puede ser un vendedor que entrega un producto a domicilio. Es decir, solo lleva lo que previamente ha sido solicitado. ¿Listo? Por ejemplo, vendedores con función de convencimiento. Aquí están los que les decía. Así que los vendedores con funciones de convencimiento, lo que buscan es convencer al comprador de que el producto es necesario para cubrir una necesidad y exagera el uso de las técnicas de venta, logrando que el comprador adquiere el producto, aunque finalmente se dé cuenta que no lo precisaba. Por ejemplo, cuando alguien llega a una tienda de ropa y termina llevando una prenda de vestir porque el vendedor de la tienda lo convenció de que le queda muy bien, aunque luego en su casa se da cuenta que el producto no satisface completamente y que hubiera preferido no comprarlo. ¿Listo? De ellos encontramos en el centro cantidades. ¿Listo? Aquí ya tenemos dos conceptos del tipo 1 de vendedores en los que ustedes se pueden incluir. ¿Listo? Vendedor técnico. Ahora, el vendedor técnico se caracteriza por ser un gran conocedor del producto que vende. Por ese motivo, puede mostrarle al comprador todas las funcionalidades del producto, de manera que se da a la tarea de explicarle paso a paso cómo se utiliza el producto y le va indicando todos los beneficios y el resultado que obtendrá. Por esta razón, es muy fácil que el comprador se interese por el producto y lo quiera comprar. Sería el caso de un ingeniero de sistemas que esté vendiendo una computadora en una sala de ventas. Por ser experto en el uso de las computadoras, podrá sacar de ella el máximo provecho y demostrar fácilmente todos los atributos del producto. ¿Listo? Quiere decir que para ser un vendedor técnico debe conocer muy, muy, muy bien las características de aquello que va a vender. ¿Cierto? Sí, señor. Ok, vendedor moderno. Al contrario, el vendedor moderno es el que se preocupa más por resolver el problema del cliente y no solo vender. Este es el tipo de vendedor que se enfoca más en darle soluciones al comprador por medio de los productos. ¿Listo? Ahí tenemos, perdón, y leímos los tres tipos de vendedores. Ustedes se van a catalogar dentro de uno de esos tres y nos van a decir por qué. ¿Listo? Nos quedan diez minuticos y diez minuticos para entrar a la reunión. Y el tercer punto es actividad de la modalidad empresarial. Teniendo en cuenta tu microempresa, la microempresa que crearon desde el principio del periodo y el tipo de vendedor que quisiera hacer, graba un video y ofrece tu producto explicando por qué se debe comprar y cuál es el valor. Ojo, muchachos, tienen que tener en cuenta el punto número dos para responder el punto número tres, ¿cierto? Sí, señor. Porque si yo escogí ser un vendedor técnico, no puedo actuar como un vendedor con funciones de convencimiento, ¿cierto? Debo conocer muy bien las características de mi producto para poderlo ofrecer. ¿Qué beneficios? Si usted sembró tomates, los beneficios del tomate completos. ¿Listo? Si usted hizo una microempresa de paletas. Para que los clientes compren las cosas y se las lleven para casa para cocinar. Pero eso ya lo definen ustedes allá cuando estén realizando la actividad. ¿Listo? Actividad de especialidad de turismo. Antes de realizar, ojo, antes de realizar tu video, decora el lugar de tal forma que llames la atención del comprador. Es decir, tienen que vender muy bien su producto desde la imagen que ustedes van a ofrecer. ¿Listo? Tienen que organizar muy bien el sitio donde van a realizar su video. ¿Quién es tu video? ¿Atención y el comprador? Bueno, ¿quién está cumpliendo años? ¿Isabela? Creo que sí. Realiza antes tu video. De tal forma que llames la atención del comprador. Puedes utilizar los materiales que desees y que estén a tu alcance. ¿Claros quedamos ahí? Porque ya se va a terminar la reunión. ¿Tienen alguna duda? Creo que la actividad es muy evidente. Ojo, esos videos los quiero muy, muy, muy bonitos. Muy entregados a la actividad porque están mandando unos videos muy básicos. Y ustedes, mis niños, no son así. Ustedes son muy, muy, muy buenos. Pregunta, José David. Prope, la un y la otra. Prope, la un y la otra. ¡Gracias!